Bienvenidos a la clase de ciencias naturales con el tema la adaptación de las plantas al clima. Este es un tema un poquito corto, pero a la vez bastante complejo, ¿verdad? Este tema lo encontramos en la página 115 y 100. Vamos a comenzar. Lo primero que se da en la adaptación por clima es que tenemos estos climas separados en las dos páginas. Primero vamos a ver dos climas que están en la página 115 y luego vamos a ver otros dos climas que están en la página 116. En la página 115 encontramos las plantas cerca del mar. Estas plantas suelen tener cortadas entre sus troncos para que se libere la sal que absorben del ambiente. Entonces dice, el tronco de la palmera tiene cortes que libera la sal del ambiente. También vemos otra flor que crece como una higuerilla que crece directamente en la arena del mar. Esta también tiene cortes que es para liberar la sal porque el mar es muy salado, como ustedes sabrán. Luego vienen las plantas de clima frío. Tienen hojas en forma de punta que evita que el agua se congele en ellas. Una característica importante a la hora de comprar plantas es que si la planta, la hoja termina en punta, es una hoja de clima frío. La página 116 donde nos muestra las plantas de extrema sequía, que son las plantas que viven en desiertos o en lugares muy cálidos y que resisten con poca agua. Entre esas están las hojas que están totalmente alargadas y que suelen tener espinas. Las espinas son las que les impiden perder la humedad, la poca humedad que logran captar. Y por último vamos a ver las plantas acuáticas, que son las que viven en arroyos, ríos y lagos y mares. Estas plantas absorben los nutrientes totalmente del agua. Entre ellas podemos tener en nuestra casa algo que se llama bambú. Es muy común, también están las que flotan en los lagos y en los ríos, que suelen ser unas plantas que tienen unas hojas extendidas encima del agua. Vamos a observar unas plantas que acabo de colocarles en este momento. La planta acuática es la solución de la página 116. Nos dice que la primera planta que vemos ahí es una planta acuática. Luego viene una orquídea y vamos a contestar que es una planta acuática también, aunque ustedes no lo crean. Luego viene una de clima frío, que es la rosa, que es una muy importante. De hecho, aquí en Guatemala se cultivan quetzaltenango y es una planta de clima frío. Luego vamos a encontrar el cactus, que es de extrema sequía. El cactus ya todo el mundo sabe que sobrevive con muy poca agua. Y luego tenemos en nuestro cuadro de la página 116 que dice una palmera y ésta vive cerca del mar. En el cuadro nos indica que tenemos que tachar con una X en donde están ubicados los lugares donde viven estas plantas. Entonces, el lirio de agua va a ser una planta acuática, la orquídea va a ser una planta acuática, la rosa va a ser de clima frío, el cactus de extrema sequía y la palmera cerca del mar. Por favor, coloquemos las X, viendo las imágenes en nuestro cuadro de la página 116. El resumen de nuestro cuaderno consiste en el siguiente cuadro sin óptico. La primera vamos a encontrar las plantas cerca del mar, que son las palmeras y los lirios. Luego, vamos a encontrar las plantas de clima frío, que son las rosas y todas las plantas que tienen hojas en punta. Luego, en tercer lugar, vamos a encontrar los cactus y las plantas sin hojas, que son de extrema sequía. Y por último, vamos a encontrar las plantas acuáticas, como las orquídeas y los lirios de agua, que viven a base de los nutrientes que absorben del agua. Por último, este es el final de la clase. Vamos a volver a observar cómo florecen las plantas y que cada una de estas se adapta al clima que tiene. Por favor, coloca tu resumen en el cuaderno y recuerda que resolvimos la página 116 del libro. Colócale la fecha del día de hoy, que es día 22. Y los quiero mucho, chicos. Dios les bendiga. Espero que sigamos continuando con la secuencia de las plantas. Que estén bien en casa, ¿verdad? Los quiero mucho, los extraño. Que Dios les bendiga.